¿Quieres comprobar el tiempo de carga completa en iPhone o un iPhone? Es difícil saber el tiempo exacto de carga completa. Ahora, si quieres saber el tiempo total de carga, prueba solo estos trucos que resolverán tu tiempo exacto en tu iPhone. Así que vamos a empezar. En primer lugar, es necesario agregar el acceso directo de tiempo de carga. Usted puede buscar esto en Google, toque Añadir esto al acceso directo, después de eso, abra la aplicación de acceso directo, toque el tiempo de carga, toque Compartir, toque Añadir a la hora de inicio. Una vez añadido esto, si pulsas aquí, se mostrará el tiempo exacto de carga de tu iPhone. Esto es realmente increíble saber cuánto tiempo tardará tu iPhone en cargarse. Así que chicos, esto es como saber el tiempo exacto para conocer la información completa de carga en el iPhone. Si usted todavía tiene alguna pregunta...